¿Qué tal? Muy buenas tardes y noches y días, etcétera. Quienes nos escuchen en Europa, quienes nos escuchen en Estados Unidos, muy buenas tardes o noches, digamos. Estamos grabando este programa con los maestros, nada más, nada menos que el maestro Adián Salvucci y el maestro Enrique Romero de Argentina, antisistemistas acérrimos de la Argentina. Y bueno, tenemos el honor de que nos aceptaron una conversación para GQradio.com y les agradecemos enormemente esta ayuda porque es una ayuda para que podamos tratar de comprender lo que está pasando. Maestro Salvucci, maestro Romero, bienvenidos. Muchísimas gracias. Un gusto estar en tu programa, Víctor. Muchas gracias, maestro. Gracias, Víctor. No, pues al contrario, es verdad que les agradezco mucho a nivel personal y como GQradio les agradecemos enormemente esto porque ustedes son personalidades muy importantes para los actuales muchachos que están viviendo esto y no se dan cuenta de lo que pasa porque pues todo se ha construido para que nadie sepa lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que ustedes podrían, podríamos hablar, digamos, para abrir boca en cuanto a lo que fue el foro de Davos, maestros? Dale, Adrián. Que son las empresas o los bancos privados porque son los que hoy realmente detentan el poder. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una gran diferenciación y es muy valedera respecto del Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial que se fundó en 1971 por Klaus Schwab, pero no lo hizo él. Él es una suerte de mascarón de prueba porque la definición biográfica de Klaus Schwab es que es un empresario alemán. Está bien, heredó una empresa del padre, una empresa industrial, pero no es ese el mérito que hace que él hoy sea prácticamente la voz cantante en este proceso que te voy a describir muy simplemente. Evidentemente, evidentemente, las mil corporaciones, grandes corporaciones privadas, que a lo largo de las últimas cinco décadas han ayudado a que el Foro Económico Mundial tenga el predicamento que tiene hoy en día y que financien al Foro Económico Mundial lo están haciendo usando este mascarón de prueba medio extraño, ¿no? Con su pesado acento alemán y su falta de cabellera parece prácticamente el Doctor Evil de las películas cómicas que estamos viendo, que hemos visto en los últimos años. Pero sí es interesante que desde que se produjo la crisis de salud pública mundial en el año 2020 hasta adecuó el Foro Económico Mundial por instigación de Schwab la definición de cuál es la misión del Foro Económico Mundial, que es transformarse en la principal institución de coordinación pública-privada. Casi poniéndolo a un mismo nivel, pero creo yo que lo público está en creciente decadencia en términos de su verdadero poder, mientras que lo privado cada vez tiene un mayor predicamento. Y eso es lo que estamos viendo, creo yo, es la mejor definición que se puede hacer sobre el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial ya ahora se está haciendo cargo de este gobierno mundial privado, crecientemente subordinando todas las instituciones públicas para que sirva a este comando, por el momento comando superior, podría ser transitorio de este gobierno mundial privado. No que el Foro Económico Mundial sea la principal organización, no. Quizás es la principal organización táctica, operativa, pero no es la última instancia decisoria. Casualmente, mi gran amigo Enrique Romero me pasó hoy el detalle, el anuncio formal, de que se está reuniendo en estos mismos días, hasta este fin de semana. Este fin de semana, sí. Este fin de semana y hasta el lunes. El fin de mayo, cuatro solicitudes. Claro, lo que probablemente, seguramente, es la principal instancia decisoria, que es el grupo Bilderberg, que viene de mucho antes del Foro Económico Mundial, viene del año 1954, y suele reunir algunos personajes de alto relieve, pero a veces no son los personajes los que importan, sino las empresas y las instituciones que representan. Y se está reuniendo ahora, en estos días, este fin de semana, que estamos por transitar ahora, y no es casualidad que así lo hagan, porque ha habido dos grandes, dos, tres en realidad, pero dos grandes cumbres a fines de mayo, que fueron la de la Organización Mundial de la Salud, que sería un tema para tocar aparte y con mayor detalle, y la propia del Foro Económico Mundial. Y ahora creo yo que Bilderberg va a decir, bueno, escuchamos la situación expuesta por la Organización Mundial de la Salud, escuchamos las decisiones y los temas abordados en el Foro Económico Mundial, y ahora hay que tomar decisiones. Decisiones muy complejas para ellos, porque creo yo, aunque tengo mis dudas, creo yo que no preveían lo que ocurrió entre Rusia y Ucrania a partir del mes de febrero. Bueno, tengo mis serias dudas porque también existen muchos indicios que el propio Putin salió del riñón del Foro Económico Mundial, pero no compliquemos las cosas en ese sentido demasiado. Con lo cual, podríamos decir que ahora sí estamos en un momento complejo para la humanidad, desde luego, complejo para el propio Foro Económico Mundial, que tenía toda una serie de planeamientos con una cronología bastante pautada, y quizás lo de Rusia-Ucrania ha generado un desbarajuste tan grande que esa cronología ahora se ha salido de madre un poco, y deben tener que tratar de volverla a encauzar, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que creo que vamos a ver en las semanas y meses por venir, y vamos a experimentar cómo todo esto va cobrando cierta forma hacia lo que sí solamente podemos definir como una instancia definitoria. Acá o logran crear este nuevo orden mundial, que ya el propio Foro Económico Mundial lo redefinió como el gran reseteo, The Great Reset, porque ya la frase nuevo orden mundial cobró una mala prensa, por así decirlo. Por más que la dijeron Bush, la dijo Bill Clinton, la dijeron Boris Johnson, la dijeron todos los grandes líderes mundiales, pero sí le han tenido que cambiar la cosa. Y redondeo con esto, después que Enrique haga su visión, con lo siguiente. En el año 2019, el secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, sugerió formal y oficialmente un acuerdo legal entre las Naciones Unidas, por un lado, y Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, para que el Foro Económico Mundial se hiciera cargo de la estrategia de marketing, o de imponer, o de explicar, o de imponer el sentido de persuasión, de empezar a planificar esa famosa Agenda 2030, que sería uno de los sitios en este gobierno mundial, eminentemente privado, que estamos viendo. No olvidemos que el Foro Económico Mundial, aunque fue fundado y tiene como líder al señor Klaus Schwab, él la conduce conjuntamente con el príncipe Carlos de Inglaterra. No es casualidad, estamos hablando de, acá, sí, de una monarquía, pero la propia monarquía se autodefine como the firm, la firma, la empresa. Ellos se conducen como una suerte de empresa, con lo cual podríamos decir que esta es una firma, para usar su propia palabra, que es un poco pública y un poco privada. Tiene lo mejor y lo peor de ambas partes. Y en esta búsqueda de unir, subordinar o coordinar lo público y lo privado, yo quisiera resaltar lo siguiente. La base, la palabra clave respecto del poder, porque, entendámoslo, el mundo se rige por el poder, no se rige ni por las leyes, ni por la democracia, ni por ninguna cosa linda, por más que eso es lo que se suele decir en los foros públicos, el mundo se rige por el poder, y el que tiene poder lo utiliza para imponer sus objetivos y sus intereses. Eso que quede claro. Pero, la palabra clave en el poder público, o sea, el poder de los estados, el poder de las Naciones Unidas, el poder del Foro Económico Mundial, es la capacidad coercitiva. Los 197 estados miembros de las Naciones Unidas y la Organización de la Salud, que hoy en día es una organización clave, cuando emana una instrucción, una orden de cualquiera de las agencias de las Naciones Unidas, como pasa en Europa con la Unión Europea, por ejemplo, que también es otra institución pública, tienen la obligación de cumplirla. O sea, el poder público es coercitivo, como en México y como en Argentina. Si tú en México, o yo, o nosotros aquí en Argentina, un juez ordena, usted tiene que ir a prisión porque ha cometido un delito. Yo digo, no, yo no voy, viene la policía a mi casa, me agarra de los pelos y me lleva a preso, punto. Coercitivo. Fin de la discusión. En el poder público, las cosas son así. En el poder privado, no. En el poder privado, la empresa Peugeot puede llegar a decir, prefiero que compres un Peugeot y no un Chevrolet. Pero el ciudadano puede decir, no, me voy a comprar el Chevrolet y no me voy a comprar el Peugeot. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Y es ahí donde podemos decir, entonces, ¿cuál es la base del poder privado? No, la base del poder privado no es coercitiva. La base del poder privado es la influencia de sugerir, la capacidad de promover, la capacidad de, como lo llamó un gran jefe del Congreso Judío Mundial, el señor Roland Loder, multimillonario, por supuesto, porque hoy en día todo el mundo, todas las organizaciones son manejadas por multi, ya no millonarios, multibillonarios. Tú sabes que ser millonario hoy en día no es nada, no cuenta. Hoy hay que ser multibillonario. En una cumbre que se hizo del World Jewish Congress aquí en Argentina, en el 2016, ni bien había asumido Mauricio Macri como presidente, vino a decir y dijo públicamente, delante del presidente de Argentina y sus ministros y toda la gente importante de los medios, de la prensa, nosotros hoy tenemos tremenda influencia. Y les voy a contar el secreto. Ya no tenemos miedo de usarla. Y ahí a mí me cayeron las fichas, por así decirlo. El poder público tiene la capacidad de coerción, la policía, los jueces, etc. Y el poder privado que tiene, tremenda influencia. Y guay si habremos visto la capacidad de tremenda influencia de los multimedios, de los que nos han impuesto una visión del mundo, una visión de los peligros, han omitido, censurado, acallado, ridiculizado, ninguneado cualquier opinión distinta respecto a estos temas, hasta el punto que, para redondear, y con esto te cedo la palabra, Enrique, en el caso de la guerra que se ha producido, que está teniendo una influencia enorme, sobre todo sobre el futuro inmediato del mundo, entre Rusia y Ucrania, los grandes medios que tienen esa tremenda capacidad de influencia, y no son solamente los medios, la BBC, CNN, qué sé yo, todo, Televisa, todos los grandes canales y grandes emporios, sino los analistas a los que se les da micrófono y Cámaras para que puedan emitir sus opiniones, todos han casi sistemáticamente censurado la prehistoria de los últimos ocho años, nueve años, treinta para ir más lejos a los sumos, de por qué Rusia tomó las decisiones que tomó. Y no cuentan lo obvio que haría que cualquier persona diría, a ver, esperemos un poquito, analicemos esto, no, 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 nos dan la versión Walt Disney de la historia y nos dicen, estaba todo bien en el mundo, estaba todo el mundo en paz, todo fantástico, hasta que el 24 de febrero de este año, Putin y Rusia, porque Putin es meramente la cara visible de Rusia, se levantó de mal humor y dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a invadir Ucrania. Y a partir de ahí nos cuentan, pobre Ucrania, lo más terrible, y eso es la capacidad de tremenda influencia de los grandes medios para imponer su voluntad sobre todos nosotros con un agravante. La mayoría ni se da cuenta. Bueno, la tremenda influencia quedó demostrada en los últimos dos años que vivimos, que nadie se esperaba que íbamos a pasar a nivel planetario, en todo el planeta, dos años como los que fueron el 2020 y el 2021. Eso nadie se lo imaginó, ni siquiera nosotros, Adrián, en nuestros más sesudos análisis geopolítico tratando de prever cómo iba a ser el futuro inmediato en la geopolítica, que venimos haciéndolo desde el año 2000, logramos prever un sometimiento de tal naturaleza. Eso nos sorprendió a todos y eso muestra el poder y la tremenda influencia que tienen desde el ámbito privado, porque esto lo han organizado desde el ámbito privado. Para eso tienen estas estructuras que están muy claras cuáles van a ser las estructuras que van a utilizar. Está claro que es las Naciones Unidas, está claro que van a ser los ministerios de las Naciones Unidas, como ser la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de este futuro gobierno mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía de este futuro gobierno mundial, el Banco Mundial, vendría a ser el banco central de todas estas estructuras y después organismos que van marcando, organismos ejecutores que van marcando esta fusión entre lo público y lo privado y que netamente aparece como mascarón de prueba el World Economic Forum, el Foro de Davos. No por nada, en las transmisiones oficiales del Foro de Davos, en video, había una sobreimpresión arriba a la izquierda que decía World Government Summit, cumbre de gobierno mundial. Está claro que se trata, que hacia eso apuntan. Pero no nos quedemos con el Foro de Davos porque el Foro de Davos no es más que la Oficina de Relaciones Públicas del Club Bilderberg. El Club Bilderberg es un club a puertas cerradas donde lo que se habla no se dice y lo que se decide que se diga le dan la carpeta a los señores del Foro de Davos y ellos van a encargarse de decirlo, cada uno en su ámbito. y si bueno, si vamos en las estructuras de poder hay estructuras más arriba desde ya que el Club Bilderberg, esas son las sociedades secretas, pero bueno, de eso no se habla. Quedémonos con el Club Bilderberg y qué casualidad que todo en estos últimos diez días está sucediendo. la reunión, la cumbre de la Organización Mundial de la Salud que es una cumbre que se realiza cada dos años, la cumbre del Foro de Davos que debió haberse hecho en enero y decidieron por algún motivo hacer la hora y que de golpe aparece porque no se sabía, no lo habían publicado cuál iba a ser la fecha ni el lugar de la reunión del Club Bilderberg pero de golpe nos enteramos hoy que la fecha es este fin de semana desde mañana sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de junio y en Washington, en Washington que elijan Washington con todos los peligros que implica para ellos que el lugar sea Washington porque es mucho más cómodo si la cumbre sea en algún retiro alpino en algún país muy tranquilo muy alejado de las hordas de manifestantes eligen Washington como lugar. Eso también habla de que necesitan la presencia de personajes que solamente pueden atender a una reunión de esta naturaleza si la reunión de esta naturaleza es en Washington si no no lo hubieran hecho en Washington está claro que necesitan a Biden y a toda su plana mayor adentro de la reunión en persona para decirles que no sabemos nos lo vamos a enterar y te lo digo así a partir del martes es más vaticino ahora mismo a partir del martes 7 de junio van a haber noticias estremecedoras a nivel geopolítico global como siempre nos tienen acostumbrados luego de las reuniones del Club Bilderberg las abdicaciones de los monarcas siempre son después de la reunión del Club Bilderberg entonces bueno preguntémonos cuál será el monarca que va a tener que abdicar la semana que viene será Biden o la la festejada de hace unos días sí sí pero para para que abdique esa no necesitan que ella participe de la reunión pero será que le van a decir a Biden macho hasta aquí llegaste si es que se da cuenta sí será para eso hay una opinión si si el coágulo cerebral se movió pues si se da cuenta sí hay algo que me gustaría preguntarles maestros sabemos que Putin es uno de los jóvenes líderes mundiales egresados digamos de del foro económico mundial o de las clases que de Klaus Schwab de lo que sea que es de sus clases si habrá la posibilidad de que Putin se haya metido digamos como topo para conocer desde adentro y luego reaccionar de una manera distinta bueno a eso se dedican los espías los servicios de inteligencia están hechos para eso y si no hicieran eso no estarían haciendo su trabajo este señor era un alto funcionario de la KGB está claro habrá sido esa sumisión desconocemos estas cosas solamente las saben los insiders que hasta hoy viene poniéndoles muchos inconvenientes a estos señores que quieren llevar adelante sus planes si viene ahora la pregunta que queda flotando en el aire serán estos escollos entre comillas que está poniendo el señor Putin los escollos necesarios para que se ejecute el plan y esa pregunta yo no te la puedo responder por lo menos yo yo ahí me gustaría agregar algo muy muy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo ustedes y es un poco lo que nos viene quitando el sueño en estos análisis que vamos haciendo semanas día a día prácticamente pero para exponerlo básicamente semana a semana antisistemismo explícito antisistemismo explícito que se hace todos los martes a las 22 horas de Argentina es lo siguiente que primer término a mí también me sorprendió muchísimo que esto se haga en Washington porque nosotros tenemos una visión desde hace ya mucho tiempo de que el gobierno mundial tiene transitoriamente cinco capitales la primer capital justamente es Washington DC porque ahí está la capital militar y quizás lo importante de Washington DC no sea ni la Casa Blanca ni el Congreso ni la Justicia sino bueno la Reserva Federal por un lado desde luego pero el hecho de que está el Pentágono ahí y el Pentágono es la digamos es la capital militar de todo este sistema planetario que ya hemos visto lo que han hecho en Libia lo que se hizo en Afganistán lo que se hizo en Irak los que se hacen en cualquier parte del mundo por decisión de unos pocos hombres uniformados y los que están por encima de él que no están uniformados eso desde ya hace mucho tiempo decimos para explicar más ampliamente la segunda capital es la capital financiera de Nueva York la tercera capital es la capital conductora política la capital geopolítica por excelencia que es Londres la city de Londres no Londres como ciudad como mega ciudad que es ahora sino la city de Londres como planificadora la cuarta capital es el Vaticano porque es desde el Vaticano donde se está ya creando una suerte de religión light ecuménica para poder así imponer una religión a todo el planeta hay razones que no vamos a entrar al caso de por qué han decidido hacer eso y eso fue especialmente después de la caída de la ex unión soviética que cayó entre otras cosas porque se dieron cuenta que la humanidad necesita tener algún tipo de vehículo para relacionarse con la muerte propia o ajena y el ateísmo total del bolcheviquismo lamentablemente no le da esa satisfacción y la quinta capital creo yo es Jerusalén que va a ser la capital donde pretenden eventualmente coronar al rey del mundo una vez que puedan reconstruir el tercer templo de Salomón eso digamos es un amplio pantallazo de este tema que creo que hay que tenerlo en cuenta y el hecho que se hayan reunido en este preciso instante en la capital militar pongámoslo así a mí me da a entender que sí que en una de esas Putin todavía a mí no me queda claro cuál es su de qué la juega por decirlo de cierta manera si lo que hizo lo hizo como parte del plan ya urdido del foro económico mundial para acelerar los plazos de la agenda 2030 para que sea antes del 2030 se está hablando del 2027 quizás del 2026 que es una opción con lo cual Putin sería meramente un peón de alto nivel dentro de esta estrategia o alternativamente y Dios quiera que sea así si en una de esas Putin se metió infiltró para conocer bien de adentro la dinámica de todo este juego y poder salir a hacer lo que hizo en su momento para desbarajustarle todos los planes y como bien dice Enrique son gente de servicios de inteligencia Putin salió de la KGB hace ya décadas y no olvidemos que eso le permitió a él tener muchos contactos en Europa en Occidente especialmente en la Europa alemana y debemos comprender también y recordar que él tenía mantenía una muy buena relación con la hasta hace poco canciller alemana Angela Merkel y Angela Merkel también hay que recordar que no es una líder política que estuvo no sé 14 años en el poder en Alemania y venía de la Alemania capitalista la vieja Alemania occidental sino que Angela Merkel provenía de la Alemania oriental fue jefa de las juventudes comunistas de Alemania oriental de manera que su simpatía ideológica y su comprensión ideológica y su capacidad de entrever las sutilezas que se fueron jugando en los años no tanto 80 pero sino en los años 90 especialmente donde el capitalismo por un lado y el comunismo por el otro se fusionaron y hoy lo que tenemos es la síntesis de ambas ideologías que se están llevando a cabo con un de una forma realmente tan desfachatada y la gente precisamente no la ve por no tener los elementos y por no conocer la historia verdadera de lo que fue el bolchevitismo en Rusia de lo que fue la división de Alemania ideológicamente y todo esto quizás haya hecho que pueden haber sido los dos hacedores dos de los hacedores claves redondeo con esto cuando habló Klaus Schwab en esto que tuvo mucha trascendencia y también para nosotros en el año 2017 en la universidad de Harvard donde él habla las maravillas del Foro Económico Mundial y que hemos creado la institución o la escuela para futuros jóvenes excepcionales futuros jóvenes libres la menciona Angela Merkel lo menciona Vladimir Putin lo menciona Tony Blair lo menciona en ese momento a Nicolás Sarkozy no olvidemos también que Tony Blair fue otro de los artífices por así decirlo de este sistema combinado viniendo del partido laborista o sea de izquierda Tony Blair gracias a London School of Economics a la escuela de economía de Londres y su principal ideólogo Anthony Giddens inventa la tercera la tercera vía the third way lo llamó dando a entender que es una síntesis entre el capitalismo y el marxismo que aquí en Argentina enojó a muchos a mí desde luego me enojó porque trataron de hacerlo pasar como si fuera la tercera posición del peronismo de Juan Domingo Perón y es lo más alejado porque el peronismo lo que decía es no queremos ser ni fagocitados por los usureros de izquierda en Londres y Nueva York pero tampoco queremos ser insectificados por los bolcheviques de Moscú queremos hacer una tercera vía que no tenga nada que ver con ninguna de las dos y sin embargo Tony Blair con la tercera vía lo que hace hizo una síntesis y fue preparando este horror porque realmente es una cosa muy oscura que hoy domina en el mundo que es la socialdemocracia internacional que afecta a todos los gobiernos el gobierno de Biden es socialdemócrata el gobierno de Argentina de los Kirchner es socialdemócrata y aún hombres de derecha que se creen que no que están superando lo que es el peligro del bolchevitismo no se dan cuenta que en lo íntimo piensan y actúan como un socialdemócrata cualquiera Sí esta síntesis que proponía Tony Blair entre el comunismo y el capitalismo que terminó siendo este engendro que hoy está presente en casi todos los países del mundo que es la socialdemocracia y él lo llamó en aquel entonces tercera vía no tiene nada que ver con la tercera posición que pregonó en su momento el general Perón lo que pregonaba el general Perón era casualmente la posición antagónica a esa síntesis que hoy conocemos como socialdemocracia pero lo que te quería acotar Adrián es que la relación entre Putin y Merkel viene de la Alemania oriental porque Putin era un agente de la KGB destacado en la oficina era el jefe de la oficina de la KGB en Alemania oriental y Angela Merkel también era un agente de la Stasi no era una cualquiera Angela Merkel ambos dos vienen del mundo de los servicios y agreguemos y cuando la Unión Soviética era el jefe de Alemania punto claro claro exactamente sí 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 entonces que se conocen hace tiempo se conocen hace tiempo pero bueno hoy por hoy una tuvo que dar un paso al costado hay que ver cómo sigue esto hay que verlo cómo sigue ahora pero está claro que no lo que está claro es que Putin tomemos como verdadero la mitad de lo que sabemos de Putin la otra mitad dejémoslo del lado de los signos de interrogación sí esa es la verdad porque no podemos quizá tener deseos de algo pero hasta el final como dice usted hasta el martes ya empezaremos a ver un poco más claro lo que lo que ya se está dictaminando pero una de las cosas más ofensivas que se nos está poniendo es esto de la clase inútil y nos lo dice este muchacho que se supone que durante la mayoría de su vida no supo que era gay que necesitaba una inteligencia artificial para que se lo dijera cosa que en lo personal creo que le hubiera respondido su mamá y su papá se perdió tanta homosexualidad porque no existía una inteligencia artificial que le dijera vos sos homosexual así es sí sí él se enteró tarde cuando ya estaba grandecito de que era homosexual eso dijo él a ver es lo que dijo él exacto él dijo que si hubiera tenido una inteligencia artificial que se lo dijera no hubieran perdido el tiempo y vive ahorita en Tel Aviv por lo que tengo entendido y bueno Tel Aviv es la capital de esa de esa ideología en Israel pero a lo que yo voy es qué tanto tienen que insultarnos como lo están haciendo como para que la sociedad trate de darse cuenta de toda la bola de insultos que que estamos recibiendo mira a este personaje a este personaje Yuval Harari desde hace por lo menos cinco años los principales medios globales acá en la Argentina son Clarín y La Nación pero son análogos a escala pequeña de lo que son el Washington Post o el New York Times o Le Monde o de Figaro o La Estrada o The Guardian o Daily Mail el medio global que se te ocurre bueno esos medios nos lo vienen proponiendo a este señor como primero como un filósofo le dan el título de filósofo o sea lo ponen al mismo nivel que Sócrates Aristóteles y Platón ¿no? filósofo y después como el gran intelectual del siglo XXI y nos vienen machacando con esa desde hace por lo menos cinco años a tal punto que la clase estúpida dirigente que tenemos acá en la Argentina y en todo el mundo que lo único que hacen es cumplir con el precepto que muy bien esgrimió en su momento Zbigniew Brzezinski que las masas no sabrán hacer otra cosa más que balbucear a la mañana las noticias que les hayamos presentado en los medios la noche anterior bueno esa gente y que es clase dirigente políticos ministros empresarios encumbrados todos a este señor lo tienen como filósofo y gran intelectual pero si escucharan todas las últimas declaraciones que ha hecho que junto con Adrián las hemos pasado en antisistemismo explícito todas juntas las fuimos pasando lo sacarían de ese lugar pero como se quedaron balbuceando la noticia que le pusieron los grandes medios la noche anterior o el año anterior este señor goza de un muy bien armado prestigio y que no es tal este señor es no quiero ponerme a calificar a la gente viste porque pero bueno cada uno que lo califique como con el primer epíteto que le venga a la mente aquí está el video que hizo que tiene usted maestro Salvucci que lo deja uno sorprendido porque si oye uno hablar a esos tipos ni siquiera necesita uno buscar videos en donde los puedan comprometer sino lo que ellos mismos dicen demuestran que están locos o sea yo Víctor agregaría un tema porque también de la misma forma como tenemos una todos los tres tenemos una y muchísima gente por supuesto tiene una seria duda que se va a tener que ir aclarando en las semanas y meses por venir de realmente de que la juega Vladimir Putin en lo geopolítico también yo me hago la pregunta respecto de este señor Yuval Harari bien que es lo que se quiere lograr con darle tanta trascendencia pública o sea las barbaridades que dice no fueron grabadas en una reunión privada no son las cumbres del 2018 2019 2020 2022 hace apenas una semana en que son públicas son públicas en el sentido de que se graban y después lo ponen en su propio sitio el foro económico mundial yo a veces pienso que es también para probar para hacer una especie de encuesta a ver cuán estúpida es la gente en buena parte del planeta porque uno de los mayores éxitos que han tenido desde fines de la segunda guerra mundial es que son 77 años de idiotización desculturización descerebración podríamos decir han transformado a una buena parte de la población de todos los países Argentina México Brasil Estados Unidos de la Unión Europea los han transformado en zombies y cada tanto tienen que probar a ver busquemos algo de fita a ver cuán estúpidos son y el solo hecho recién tuviste la gentileza de mostrar el video que hice yo yo estoy seguro que ellos esos videos lo miran pero cuando miren ese video que lo subí a mi canal hace una semana van a decir está bien no está mal armado ese video está mostrando las locuras que dijo Yuval Harari pero cuánta gente lo dio 10.000 personas y sin embargo ponen cualquiera de las idioteses de ellos y saben que lo miran un millón un millón doscientos tres millones cinco millones diez millones de personas y la conclusión que sacan es seguimos ganando entonces por eso que lo que hacemos con Enrique es tratar de que la gente por lo menos en Argentina el mundo hispano parlante empiece a despertar empiece a darse cuenta que si no hacen nada al respecto lo que dice este señor Harari lo van a hacer hay una parte donde él dice pronto si pides un crédito o quieres mudarte o cambiar de trabajo o elegir tal persona como tu mujer o tu esposo en el caso de él pobrecito vas a poner todos los datos en una computadora y la decisión final la va a tomar la computadora y si preguntas pero por qué el banco no me da el crédito porque la computadora dice que no es como que dice anda acostumbrándote que todo va a depender si la computadora dice que sí y dice que no sabiendo que la gente desconoce la verdadera naturaleza de crecimiento exponencial de la inteligencia artificial en eso Elon Musk por lo menos lo va explicando segundo la inteligencia artificial necesita como él bien lo dice en uno de los videos en el Big Data y la capacidad de computación bueno la inteligencia artificial es la que está tomando muchas de las decisiones ya hoy en día no salen los diarios pero mucho de lo que se está haciendo especialmente aquello que nos deja un poco desconcertado es porque son decisiones que está tomando la inteligencia artificial computacional que ellos mismos a veces no entienden un momento de alarma lo dijo Elon Musk hace varios años un momento de alarma es cuando programaron a dos computadoras supercomputadoras no sé lo que sería y empezar para comunicarse dos computadoras entre sí inventaron un idioma y al final los propios creadores no sabían de qué estaban hablando cuidado empezamos a ver cosas que empiezan a ser alarmantes como mínimo la gente que está idiotizada con las películas de Hollywood las películas de Disney las películas de Amazon Netflix que es un gran promovedor de la homosexualidad de todas las de generaciones sabidas y por haber agregarle a esto a la televisión abierta agregarle esto a los programas de entretenimiento local y si tenemos una sociedad idiotizada incapaz de pensar incapaz de ver un peligro catastrófico aunque se lo muestren delante de sus propios ojos un ejemplo para mí y esto es histórico porque esto tiene como más de 10 años es cuando Barack Obama le anunció al mundo bueno lo hemos ubicado a Osama Bin Laden lo fuimos a buscar atacamos el lugar donde estaba lo matamos y después cuando nos traíamos devueltos se nos cayó el cadáver al agua se nos cayó el cadáver y la gente es tan tan estúpida que ni siquiera mira el mapa de dónde lo capturaron y lo capturaron un lugar bien 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 lejos del mar bien bien lejos pero se les cayó al mar ese era el cuento bueno pero a ver con respecto a lo de la inteligencia artificial y yo ya voy a tener que despedirme de ustedes el crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial apunta en una sola dirección a someternos a todos a la esclavitud a la esclavitud de un amo tirano ese amo tirano va a terminar siendo la inteligencia artificial pero esa inteligencia artificial tiene un arquitecto y esto me viene a la mente la película Matrix que si bien Hollywood es un un basurero un gran contaminador de cerebros cada tanto mandan un destello de luz y fue esa película Matrix en donde plantean casualmente esto el crecimiento de la inteligencia artificial a tal punto que someten a la esclavitud a toda la humanidad pero que por arriba de eso estaba el arquitecto bueno estos señores el arquitecto en la película era como Dios estos señores están usurpando el lugar de Dios están usando como instrumento a estas inteligencias artificiales que están creando con el objetivo de someter a toda la población del planeta a su esclavitud no tiene otro nombre más que esclavitud la dirección a la que apunta el planeta y los amos ni siquiera amos no categoría superior a la de amos dioses dioses van a ser ellos che pero bueno yo lamentablemente tengo que dejarlos así que un gusto poder participar de tu programa contigo Adrián bueno nos hablaremos luego siempre seguimos conspirando en contra del nuevo orden mundial y seguiremos haciéndolo como buenos antisistemistas que somos así que bueno Víctor muchísimas gracias y muy pronto volveremos a vernos Dios mediante así será maestro muchas gracias no